Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Dennis Teclos aseguró que el reglamento interno de las Chivas se hará cumplir y todos aquellos que afecten la imagen del equipo serán sancionados. Esto porque la semana anterior, Jorge, Chatón Enríquez y Marco Fabián aparecieron en videos en donde se les veía en plena fiesta, supuestamente después del Clásico Anteamérica. Nosotros tenemos un reglamento interno, entonces a los jugadores que están involucrados en esto o que el club se vea afectado en la imagen, lo aplicamos, es un reglamento hasta bastante firme y al final de cuentas cada quien marca su camino. La evaluación del jugador, la evaluación de todo eso, es obviamente en base de los valores que tú quieres representar a Chivas. Chivas es un club muy noble, con gente que de tradición y de muchas generaciones lo están siguiendo y merece obviamente un gran respeto a ellos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. El Salmo Penal El Salmo Penal El Salmo Penal El Salmo Penal Gracias.